En este mundo hay muchísimos celulares que no conocemos, y aunque aquí en el canal ya hemos hablado bastante respecto a estos, lo que hemos visto es solo una gota en medio de un inmenso océano. Navegando por ahí me encontré un celular bastante curioso y fuera de lo común, y decidí hacer este video. Así que si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y esto es The Persurrection. En el 2020 la gente de Pine64 lanzaba algo llamado PinePhone, que básicamente era un teléfono que venía sin sistema operativo, tú mismo tenías que instalárselo. Ahora ya más recientemente han decidido lanzar la versión Pro, un teléfono bastante más potente y con características muy particulares como por ejemplo interruptores de privacidad. Gracias a estos el dispositivo podría apagar con un toque el modem, el wifi o el bluetooth, el micrófono, la cámara principal, la cámara de selfie o el auricular. No es un teléfono con grandes prestaciones y tampoco pretende serlo, ya que está más enfocado a verdaderos entusiastas de la tecnología que utilicen Linux o desarrolladores o bueno, gente así. Su pantalla es un modesto panel IPS de 6 pulgadas en resolución 720p protegido por Corning Gorilla Glass 4, que está más o menos a la altura de un Snapdragon de la serie 6 de 2016. La memoria RAM es de 4 GB y el almacenamiento interno de 128 ampliable hasta 2 TB por microSD. Y las cámaras también son bastante sencillas con un único sensor trasero Sony de 13 megapíxeles y un frontal de 8 fabricado por Omnivision. No tenemos sonido estéreo pero sí jack de 3.5 milímetros, carga de 15 vatios, batería de 3000 miliamperios extraíble, algo muy raro de ver hoy en día. Y todo esto por tan solo 400 dólares. Sin duda alguna una de las peores compras en cuanto a calidad precio, pero no pretende ser buena tampoco. Como les digo, este es uno de esos teléfonos raros que probablemente casi nadie compre, ya que su público objetivo es un grupo muy pequeño de gente. De igual manera sus creadores lo saben y tampoco es que pretendan que esto venda más que el iPhone 13. Simplemente querían hacer un teléfono con Linux fuertemente enfocado en el tema de la seguridad y la privacidad. Otra cosa curiosa es que tiene carcasas modulares mediante las cuales puedes poner otros componentes. Esto está bastante cool. En resumen, no es un equipo para uso diario, pero sí estaría interesante tenerlo, no sé, para andar ahí curioseando. No es el teléfono que le recomendaría a absolutamente nadie. Y pues si tenemos en cuenta que esos 399 dólares que cuesta actualmente son una promoción porque realmente cuesta 600, definitivamente no es lo más calidad precio que hay. Sin embargo yo que soy bien friki sí me compraría uno solo para ver qué es lo que es. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que lo hiciera y pues lo compro y lo traigo en un próximo video. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.